Vamos allá, mirad, una de las cosas que sucede con la zona gris que se posiciona por aquí, es decir, a veces hacemos el producto clear y os sale una sombra gris aquí, que eso es el clear que ha montado en blanco. Recuerdo que cuando uno construye francesa de bolsillo, que llamamos que es esta técnica, y utilizamos clear en la zona del lecho, esto es un constructor y el clear que ponemos aquí es otro constructor. Por lo tanto, el blanco no necesita clear que lo cubra para que no rompa. Entonces, tiene que encontrarse aquí los dos, no necesita cobertura de clear aquí arriba. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros ponemos la perla, deslizamos un poquito y siempre montamos aquí algo. Si yo al dar la forma del limado se me queda emparejado, pues no importa, pero si no se queda parejo, que no se queda desde lápiz hasta la punta recto, no nos gusta. Entonces, le estoy diciendo a la alumna que tiene que pensar antes de realizar el clear que qué altura va a tener aquí de ápice para encontrarse con el muro que no necesite que aquí haya profundidad de clear, sino que aquí haya profundidad de blanco. ¿Está claro? ¿Entendido? Entonces, vamos a levantar un poquito más la zona de blanco sin que esto sea grueso para que el punto ápice de aquí encuentre la misma altura con el blanco. Vamos allá, a ver qué sale. Ella ya ha construido una sonrisa de bolsillo bonita y ahora está construyendo para reforzar y levantar un poquito el muro del blanco y está repasándolo todo e integrándola. Hoy hace calor, ¿vale? Y seca más rápido. Está aplanando el pincel para que quede uniformemente y liso para evitar limado excesivo. Tú tranquila, tú. Yo ya me muevo que lo importante es que a ti te salga. No que estés pendiente tú de mí. Tú a tu marcha. Ya me muevo yo. Yo lo grabo para que luego tengáis donde apoyaros en contenido. Pero tú no estés moviéndote incómoda. Vale. Esa punta de ahí añadiríamos del revés. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tiene más altura la zona del muro. La zona del muro de la sonrisa, ¿eh? No estamos hablando de un muro, de una reversa, ni de nada. Vale. Ahora yo la voy a observar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Veis? No tiene demasiado grosor. ¿Ok? Vale. Vamos allá con el cliar. Vale. Como tienes diestra, voy a hacer una cosita que vengo aquí. Eso. Y así no se pierde imagen. Vamos allá. 45. Llevamos a derecha e izquierda en dos toques, más o menos. Y veis cómo es levemente mojado y apenas cae producto. El producto ha quedado en la zona del lecho. Muy poquito producto ha quedado encima de cliar. Ese leve producto que ha quedado se va a limar sin deformar la forma. Ahora le diríamos a la clienta que bajara el dedo. Eso es, como está haciendo. Y estamos llevando sin entusiasmarnos. Pincel en 45 sellando la zona de cutícula. ¿Veis cómo se queda levantado? Y ahora inmediatamente ya tenemos que bajar en plano. Eso es, suavemente. Vale. En los vídeos anteriores, quiero que hagas ese movimiento varias veces. Mira, hazme el palmeado plano, que quiero explicar unas cosas a las chicas. Vale. Lo de palmear así plano y arrastrado, el arrastrado. Vale. Es porque ella ya controla lo que estábamos hablando en el vídeo anterior. Controla la textura del producto y sabe cuándo puede aplanar y cuándo puede deslizar. Las chicas anteriores todavía eso no lo tienen dominado. Entonces les cuesta y visualizan a gente que desliza, pero no se llegan a fijar en la textura que tiene el acrílico en ese momento. Entonces, tenéis que aprender a hacer eso. Vale. Ahora, si yo la observo de lado la uña, vemos que ápice y zona, perdónate, sorete, zona de sonrisa, tiene la misma altura. Entonces, en el limado, podríamos bajar luego un poquito la zona de ahí, ¿vale? Tiene la misma altura. ¿La ves, Esther? Entonces, no va a caer gris ahí. Pero si yo no levanto el muro, evidente que para que no esté la zona de estrés hundida, le mete es clear. Y entonces sale la sombra. ¿Entiendes, tesorete? Sí. Lo que no queremos es que la punta quede gruesa. Entonces, la punta, ¿sabes por qué te va a quedar un pelín gruesa? Porque el molde está para abajo. Un poquito. Tendría que estar un poquitito más levantado. Entonces, la punta quedaría un poquito menos gruesa. ¿Entendido, tesoro? Sí. Vale. Pero te ha salido genial. Una sonrisita más bonita te ha salido. Vale, otra cosa. Fijaros aquí. Gírala un poquito. ¿Ves? Por ahí hay que tener cuidado, ¿vale? Cuando luego limemos, que se quede recto. Sí. Te falta un poco llegar así, a los faldones, ¿vale? Que te fijes. Estamos más centradas en la parte frontal y los faldones... A ver, ¿el otro cómo te quedó? El de la... Sí, también. Un poquito, ¿vale? Estamos pendientes de la parte de arriba y quedamos un poquito olvidadas de la zona de ahí. Entonces, por ahí suelen quebrar, ¿vale? ¿Veis ese triangulito que marca ahí? ¿Lo veis, chicas? Es muy bien, tesorete. Ahí, por ahí quiebran. ¿Entendido? Ok. Adiós. Adiós. Adiós.